Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Tengan ustedes muy buen día. Ayer, por esas cosas que tenemos, quienes militamos en política, se me dio por ocultar los sentimientos más profundos del pueblo argentino. Entonces, yo tengo una cuenta importante en Twitter, 240 meses seguidores, metí una encuesta que decía, ¿qué sentimientos te advierta la pandemia de COVID-19? La verdad, no votaron mucho, votaron alrededor de 800 personas. Claro, porque mirar para adentro es complicado, ¿no? La primera opción es aquí, miedo, incertidumbre, angustia, rebelión, dolor bronca, lucha y esperanza. Va ganando miedo e incertidumbre, 35%. Después le sigue lucha y esperanza, 29%. Dolor bronca, 21%. Angustia, angustia, rebelión, 14%. O sea, señoras y señores, va ganando el miedo, la incertidumbre. El que va a pasar esta tarde, esta noche, mañana, la semana que viene. ¿Quiénes vamos a quedar vivos, quiénes van a morir? Hay un sentimiento generalizado que apunta a eso. Entonces, todo se vuelve gris, se vuelve triste, se pone mediocre. Fíjense, en los 70 discutíamos el socialismo nacional, o el capitalismo desarrollista. Hoy tenemos que discutir si vamos a vivir mañana. Tremendo, ¿no? Una discusión que se reduce a discutir la agenda del poder. Y la agenda del poder, ¿qué dice? Dice que no debe haber tantas restricciones. Mientras nosotros, que somos más de izquierda, decimos restricciones o muerte. O sea, han reducido la agenda pública a la nada. Pero ahí están ellos, ahí atrás están los vivos de siempre. Que el lunes, movieron el dólar 10 pesos. Y al mover el dólar, golpean los precios de la economía, golpean los salarios. Golpean la inflación. Siempre están ellos, ahí atrás. Con sentimientos contradictorios encontrados. Realmente, vimos a mucha gente conmoverse por la muerte del ministro de Obras Públicas, Deoni. Este, un tipo joven, 56 años, que por lo menos cometió un acto de imprudencia. Si uno ministro, un viernes a la noche, en medio de una feroz parmenta, se fue a su pueblo. Y las hipótesis dicen que probablemente se haya dormido. Pobre tipo, la verdad. Le mandamos las condolencias a la familia y demás. Y a los amigos y a los que lo querían. Ahora, también digamos todo. Era un tipo del frente renovador de masa, que estaba enroscado en una tremenda discusión. Y él no estaba en la posición en que estamos muchos compañeros. Él, a la hora de renovar la concesión de la hidrovía, era privatista. Bueno, estaba en todo su derecho a ser privatista. Ahora, el momento en que Argentina tiene una extraordinaria fuga de capitales. El contrabando a Uruguay, Paraguay y Brasil es tremendo. Con los granos, en particular con la soja. Hay un dato muy resuelto con Paraguay. Paraguay exporta más soja de la que produce. ¿Cómo, cómo? Que Paraguay exporta más soja de la que produce. Lo que quiere decir, claramente, que alguien está contrabandeando, por lo menos desde la Argentina. No sé de Brasil, pero desde la Argentina seguro. Entonces, detrás de la muerte de Meoni, tenemos que resolver esto. ¿Va a quedarse en el Ministerio de Transporte otro renovador que garantice la privatización de la hidrovía? O tomaremos otro rumbo. O Cristina pondrá ahí a quien corresponda y pongamos un fenomenal agencia de control estatal que impida el contrabando, la fuga de visa y termine esta triangulación perversa, odiosa y ladrona con Uruguay, Brasil y Paraguay. Hay que votar algo esto. Y hay que aprovechar, bueno, que él ya no está para nombrar a otro. Que por lo menos tenga la mirada que él no tenía. No digo así. No me gusta hacer leña del árbol caído y faltar lo respeto al dolor de nadie. Pero era un debate. En el frente de todos, a esta hora, los gritos. Porque detrás está eso que venimos diciendo todo el tiempo, ¿no? Si la transición, el frente de todos es más a presidente, es pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Algunos creen que es inteligente, es táctico, es moderado, nos rinde mucho políticamente corriéndonos al centro del escenario político. Miren, no, muchachos. Lo digo en perfecto francés para que se entienda. Es una cagada. Es una cagada. ¿Cómo nos vamos a correr al centro? No veo a Néstor Kirchner corriéndose al centro de nada. Al centro de un carajo. Nosotros somos nacionales, populares, democráticos, feministas y revolucionarios. Revolucionarios. Algunos prefieren decir transformadores para que la clase media chorta. O cierto sector de la clase media chorta, no se asuste. Pero en eso estamos. La pandemia genera pandemia económica, genera pandemia política, pandemia de ideas. Todo se vuelve chato, egoísta, miserable. Despleguemos las alas. Elevemos el nivel del debate político. Aunque la perversa agenda de la derecha oligarquica nos marque lo contrario. No quiero discutir restricciones y restricciones no. Quiero que volvamos a discutir qué parajo vamos a hacer con la renta y la riqueza nacional. Sobre todo en un año, porque algunos hacen los boludos, pero yo lo traigo acá, al centro de la derecha, en un año donde la pandemia mundial disparó el precio de los alimentos y en particular el precio de los granos. O sea, que Argentina puede volver a ser inmensamente ahorita, claro, si no rifamos la oportunidad de nuevo en manos de privatizaciones. Que tengan muy buen día. Un abrazo, hasta mañana.